Bien, el fin de semana también hubo actividades de salud, porque era el Día Mundial de la Salud, de actividades físicas. No sé si tengamos ya a la doctora Gabriela para conversar con ella. Doctora, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Active el audio, doctora Gabriela García Salazar, directora nacional de promoción de la salud. Bienvenida, buenos días y gracias por estar con nosotros, doctora. ¿Cómo no? Gracias por la invitación. Muchas actividades, sí, le escucho bien. Muchas actividades, doctora, durante el fin de semana por el Día Mundial de la Salud. El cuidado que debemos tener, porque a veces pensamos que solamente es el cuidado del cuerpo y olvidamos también nuestras actividades emocionales que podrían hacerle daño a la salud. Bueno, como sabes, todos los 7 de abril de todos los años, la Organización Mundial de la Salud lo celebra con un lema. Este año el lema es Mi Salud, Mi Derecho. Es el derecho de la salud de las personas, de cada una de las personas de este mundo, que está amenazada por todos, por muchas situaciones, por enfermedades, por desastres, siempre hay algún tipo de desastre, ¿verdad? Esto, que causan muchas muertes y discapacidades. También tenemos conflictos, guerras, que realmente también nos causan muertes a muchas personas, problemas psicológicos, depresiones. Y también, pues, está la quema de los combustibles fósiles, que provoca una contaminación. Entonces, esto definitivamente se celebra. Nosotros aquí en Panamá celebramos con una caminata, una feria, que realizamos conjuntamente con el Hospital Santo Tomás. Y quedó muy bien. También, también en nuestras 15 regiones de salud celebran, de alguna manera, cada 7 de abril, en este caso cayó domingo, pues, con actividades involucrando a la comunidad y haciendo también alusión al lema del año. Como te dije, este año, reitero, es Mi Salud, Mi Derecho. Te leo textualmente. ¿Qué busca? Busca defender el derecho de las personas a tener servicios de salud. Pues, es un derecho. Educación es un derecho. Y hay una información de calidad. Así como agua potable, que es un derecho del individuo, de la persona, porque agua potable significa salud. Entonces, aire limpio, buena alimentación, vivienda de calidad y condiciones laborales y ambientales decentes. Y no ser discriminados ni violentados. Entonces, es un lema, aunque es corto, que dice Mi Salud, Mi Derecho, es tan abarcador, porque como lo acabo de describir, abarca casi todo. Doctora, yo, cuando lo leyó, me causó risa, porque leyéndolo, usted menciona algo que nos afecta a todos los panameños. Ahorita mismo, con toda la situación de Cerro Patacón, con ese humo que está afectando, el panameño no tiene agua en su residencia. Es decir, ¿cómo hacer, doctora, para tener una buena salud con estos componentes que, lamentablemente, tenemos que pasar los panameños? Bueno, mira, esto no es nada más un asunto de Panamá. Esto, pues, en algunas de las cosas que mencioné, pues nos toca. El tema del agua potable, sabemos que es una situación que, esto, desde años, esto, todavía no hemos podido controlarla. Cada gobierno, pues, hace lo suyo. Sin embargo, aún no es suficiente. Y el tema del Cerro Patacón, pues, hay una situación ahí muy particular. También tenemos que atribuir estas calores, esta, 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 que está tan caliente, las temperaturas tan altas que pueden también contribuir a una combustión y crear esto, este tipo de incendios, pues, y que definitivamente, pues, afecta el ambiente del panameño. Obviamente, nos hemos visto, pues, afectados y, pues, no es nada agradable. Sin embargo, pues, te comento que todos estos temas, todos estos temas que mencioné, todos afectan la salud del ser humano. Y es por eso que reitero el lema que me parece excelente, esto, que mi salud es mi derecho. Todos tenemos derecho a tener educación. Doctora Gabrielita, estamos viviendo en un estrés constante, ya sea por los tranques, el calor que está ocasionando también mucho estrés, la persona ya no sabe qué hacer, la situación que se puede estar viviendo en el país. ¿Esto cómo afecta a la salud del ser humano? Bueno, mira, esto, te lo puedo, yo creo que todos vivimos eso, ese estrés, esto te puede afectar en la parte de tu cuerpo, de forma psicológica, de forma, la salud mental se te ve afectada directa o indirectamente. Algunos le da más síntomas que otros, unos lo toleran mejor que otros, esto, pueden haber síntomas de ansiedad, estrés, esto, comes mucho, bebes mucho, haces, no duermes. O sea, hay manifestaciones, cada uno tiene manifestaciones distintas, pero definitivamente afecta al ser humano, claro que sí, esto, porque la verdad es que cada cosa que sucede, pues, nos somete a un estrés. Acabamos de pasar una pandemia, que es una cosa, un evento que se dio a nivel mundial, sin precedentes, pues, para nosotros, y que nos puso realmente, nos arrodilló, como se dice, se puede decir, frente a todas las situaciones de estrés que conllevaba la pandemia. Así es que, definitivamente, la salud mental se ve siempre muy afectada cuando se dan cosas que no estamos acostumbrados o no estamos preparados para enfrentar. Doctora, para finalizar, recomendaciones para cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, ya que también, como es un derecho, pero creo que también tenemos deberes que cumplir. Bueno, mira, yo como representante de la parte de salud, pues, siempre recomendamos los controles, bueno, alimentación, el día de tu cumpleaños, pues, hazte tu regalito y ve a hacerte tu chequeo, ejercicios, pero no nada más el ser humano es la parte de salud también, es importante el agua, ¿verdad? Tener, respirar aire limpio, también una vivienda digna, una educación, son factores que afectan directa o indirectamente la salud. Entonces, nosotros procuramos, pues, que el ser humano convive o vive en un entorno afectado por muchas cosas y que tratemos de buscar lugares donde no exista la violencia, la discriminación, aunque uno parezca que esté directamente relacionado con la salud, sí lo está. Así es que mi recomendación es eso, es un todo. Y como dices tú, mi salud, mi derecho, pero también tenemos deberes. Gracias, doctora Gabriela García de Salazar por estar con nosotros esta mañana. A la orden, gracias.